Hola Virgo, como estas es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías y sacarte un sigilo al final lo que van a ser la lectura de los sigilos. Virgo, ya sé que dije que estas lecturas iban a estar ayer, pero es que era un miércoles de una luna menguante bastante complicada y el hecho de darle algo a alguien y más así algún tipo de estas cosas con el fin de manipular tus energías no le habría ido bien a nadie. No le habría ido bien absolutamente a nadie, así que no subí nada, ya sea que hay alguien aquí que dice pues haber hecho algún otro tipo de lectura, pero es que la gente estaba esperando las lecturas de los sigilos. Así que bueno ya estamos aquí Virgo, espero que estés súper bien, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón porque te sean de buenas noticias y buenos augurios. Las cartas que te quedan, la carta del mago y tres de copas que le he dicho la vuelta y el paje de copas, vamos allá. Virgo, aquí tengo unas situaciones bastante buenas, aquí tengo unas energías buenísimas de copas, por lo tanto puede que estemos hablando de alguien del elemento aguas que es escorpio, cáncer o piscis o no, porque esto es una energía y ya está. La energía del mago, signo de Virgo, a veces viene como un recordatorio de que nunca es demasiado tarde con el fin de comenzar de retomar algo, por ejemplo algo artístico que habías dejado aparcado, algo que te apetecía hacer desde hace mucho tiempo y de repente, pues oye, que se ha quedado allí porque por cosas de la vida como que no ha sido, pero ahora sí. La energía del mago nos anuncia comienzos, comienzos bastantes buenos, en especial en el ámbito laboral, pero esto da igual, ya sea en un ámbito o en otro. Esto es una oportunidad, una oportunidad bastante buena que va a significar cierto celebrar, que va a significar pues cierto, cierta resolución buena y de manera un poquito pacífica en algún asunto que tenías con alguno de tus hijos. O sencillamente que a lo mejor que tu hijo, que no estaba muy bien y de repente pues hay una mejoría, dejando esto aparte, tengo energías de médicos y todo este tipo de cosas, pero vamos a dejar esto aparte, que ojalá que todo el mundo esté muy bien. La energía de paje de copas es una persona o es una situación que nos hace vibrar de manera aleatoria, vale, que nos pide por favor enfocarnos porque una energía de paje, como digo, es ese alumno de ese loco y el loco y una energía de paje muchas veces es una persona que le acaba llegando a fastidiar. La fastidia hay muchísimo porque se deja llevar por lo que siente y como siente de manera aleatoria, no hay un tipo de sentir fijo, es como por ejemplo un niño que está muy bien y de repente que ve algo y que se echa a llorar, vale, por lo tanto ese tipo de rabietas y todo este tipo de cosas que le dan subidones y bajones así en plan, ¿qué te pasa niño? Pues esto, pero que en general una energía de paje de copas, dejando todo esto que he dicho antes, es un anuncio de un comienzo que te va a liberar de cierta deuda, deuda la que sea, vale, así que bueno, signo de Virgo, espero que te estén llegando estas noticias maravillosas. Ya, vamos a ver que se te viene y te recuerdo signo de Virgo, que en estas lecturas me estoy enfocando en tus energías, pero si queda algo más, yo te lo voy a decir, pero que en el caso de que no te esté aplicando, echa un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y vemos, vamos allá. Y palacio de bastos, bueno, la casa de Dios que viene a ser aquí, la carta de Leo y el cuatro de oros. Vamos allá, empezamos por la carta de palacio de bastos y esto nos está hablando de un sitio de sanar espiritual, vale, aquí tengo las energías de que algunos de vosotros a lo mejor habéis estado haciendo alguna limpieza, algún abre caminos, algún sigilo a lo mejor, no sé, pero esto es una energía de sanar espiritual, una iglesia en tu casa, a lo mejor que tú tienes ahí algún rinconcito, que tú estás visitando a alguien y esto te significa por cierta paz. Con la energía de la torre, la torre es la carta de la realidad, es la carta de la realidad, quizás ahora mismo signo de Virgo te estés viendo en una situación en la que estás viendo que tu espiritualidad o cierta fe o cierta idea se está viniendo abajo, sencillamente hay una brecha, hay algo que te está teniendo con la pregunta de por qué, para qué, para cuándo, cómo va esto, es que no lo entiendo. Es una energía así, vale, como que vas a ver la realidad, esto va a ser una cosa que va a pasar de golpe, de repente ya pasó y ya está. Puede que para algunos ahora lo que estáis haciendo es meditar, estáis en una iniciación de algo, no sé, si tú estás yendo al gimnasio, algún sitio de yoga o lo que sea, una energía de la realidad, mira, la torre viene a ser esa situación en la que una persona se ha aferrado muchísimo a ciertas ilusiones y no ha podido aceptar la realidad de algo o no ha podido o no ha sabido. Muchas veces le ha justificado algo a alguien con el fin de que, oye, a nadie le gusta sufrir y a veces uno está ya tan implicado en una situación que empieza a darle justificaciones, ¿vale? Pero esto se está viendo, se está viendo, ¿vale? Para algunos, para algunos, ¿eh? A una, al menos a una persona de aquí que le estará aplicando. No es que quiera ser agorera, ni siquiera te quiero yo meter cucarachas en la cabeza. Virgo, pero hace tiempo, hace tiempo, ¿hace cuánto tiempo hace? Hace, en marzo, en marzo puede ser, o en junio. Aplícala tu situación. ¿A ti te dieron algo de beber o algo de comer? Me aparece beber, no sé, tu pareja, tu jefe. He conocido a jefes así, he conocido a jefes que les hacen brujerías a sus empleados para que, si yo te digo que tú tienes que quedarte hasta las 4 de la mañana, ese se queda. Yo los he conocido, ¿vale? Y bueno, si tú sospechas eso, ya te subí una limpieza a Facebook, ¿vale? Para que te la hagas si quieres, en fin. Una energía de Leo, lo que es la casa 5, lo que es la casa signo de Virgo, de los hijos y todo este tipo de cosas. Mira, no sé qué tienen que ver con tus hijos con este asunto, en el caso de que tengas hijos. No sé, yo de verdad, no sé qué tienen que ver aquí los hijos, pero bueno. Dejando todo esto a un lado, signo de Virgo, yo veo que tú estás un poquito hasta el moño de discutir. Estás hasta el moño, estás harto ya de discutir, de reprochar, de reaccionar. ¿Sabes? Cuando una persona está con las emociones un poquito escal... No sé, está ya... Está harta. Está harta. No reacciona ya. No es que no reacciona porque está debajo o no está ya deprimida, no. Porque sencillamente ha aprendido a ver lo que es. Es como no te va a sorprender esto. No te va a sorprender. Vas a descubrir algo. Vas a ver algo como es. Lo vas a ver. Y a ti te veo con estas energías del 4 de bastos. Eres una persona que a pesar de todo lo que ha pasado con tu vida, porque yo veo que tú has estado vibrando en una energía de que el mundo se te venía abajo, en un caos. Había pasado para un grupo de vosotros. Habéis estado viviendo cierto caos económico, laboral, espero que no, emocional, no. Pero que bueno, para algunos es algo espiritual, te conectes, que te costaba a lo mejor meditar o estar. Es una incomodidad también. Es que es normal. Y más si te dieron algo de beber, es normal que te llegues a sentir así. Pero bueno, a pesar de todo esto, tú tenías ahí algo que no le llegaste a dar a alguien. A lo mejor que tenías una cantidad de dinero ahorrada y que digas, bueno, al menos con esto algo hago. Que tenías allí algo aparte. Eres una persona que sabe que no tiene que darlo todo a base de lo que has aprendido, lo que has vivido. Porque el día de mañana nunca se sabe. Nunca se sabe signo de Virgo. Nunca se sabe. La muerte, el loco y el siete de bastos. Dime por favor, Virgo, allá abajo, si últimamente no estás haciendo cosas como un poquito torpes. No estás haciendo cosas como un poco torpes. No se te vienen como ideas a veces que te hacen actuar de cierta manera que todo se te viene abajo. O que esa tentación. A veces como, no sé, unas ideas que no son tuyas. Unas ideas muy locas. Yo, de verdad, a mí no me gusta dedicarle toda una lectura para hablar de cosas de brujerías y todo este tipo de cosas. Porque para qué íbamos a enfocarnos nada más en lo negativo. Pero para algunos os hicieron cosas en un cementerio. ¿Vale? Es que esta persona no tiene perdón de Dios. Mira que ir a molestar. Mira que ir a molestar y a hacer este tipo de cosas. Mira, se pueden hacer muchas cosas en un tipo de cementerio. No sé. Que es al fin y al cabo... Es algo muy sagrado. Se pueden hacer cosas. Como una persona, por ejemplo, que siempre se está decepcionando. Una persona que se ve emocionalmente hablando frágil. O sea, alguien que está llorando desde hace mucho tiempo. Quiere apartar de su vida. Situaciones, pues ahí se hacen cosas sin tocar a nadie. Sin llegar a hurgar en ninguna tumba. Se hacen muchas cosas. Pero ir a fastidiarle la vida a una persona en un cementerio. Esa persona no tiene ni idea con qué está jugando. Pero esto se está viniendo abajo. Te digo yo que todo esto se está viniendo abajo. Se viene abajo. Si tú estás haciendo algo últimamente, enhorabuena. Porque es que vas a tumbar todo lo que te han hecho alguna vez. Ay, Viro. El susurro de los ángeles te está diciendo que cada uno tiene su voluntad. ¿Vale? Porque como digo, por mucha brujería que se haga al fin y al cabo, lo que siempre gana es la voluntad de una persona. ¿Vale? Te están diciendo que no quieras tú dominar una situación. ¿Vale? Porque a lo mejor lo que quieres aquí es que esto salga así. Es que esto salga así. O sea, te están diciendo que no. Que la gente que tiene al fin y al cabo su desto de voluntad. Pero yo creo que no. Que esto es al revés. Que a ti te han intentado manipular, chantajear. Incluso te han hecho cosas con el fin de bloquearte los caminos. Con el fin de hacerte hacer cosas raras. Que te vas a la calle y que te dejas la llave de casa. Que te olvidas de peinarte. Que te olvidas de esto. Estas cosas pasan cuando te han hecho algo. Un sigilo maravilloso como todos. Pero este signo de Virgo es el espíritu. Es el espíritu. ¿Vale? Para que tengas, vamos a decir, ese asistir y esa ayuda de los ángeles y de los guías. Como tú los llames. Ángeles, arcángeles, tus guías. Para que tengas ese asistir. Para que tengas esa ayuda y ese guía. Así que claramente, pues esto así iba a ser. Claro que iba a ser así. Para algunos de vosotros. Para la gente que ha perdido un hijo. Espero que no lo esté aplicando a nadie. Ese angelito de Dios está a tu alrededor. Está a tu alrededor. Y puede que estés recibiendo un cierto tipo de señal. Vas a estar recibiendo cosas. Algo se caerá en tu casa. Algo se caerá en la ducha. En la cocina. Se caerá. Y eso es una señal. Y lo que está pasando aquí es que. Estás muy aferrado a ese angelito. Piedad. Yo no te estoy diciendo ni que está bien ni que está mal. Sencillamente es lo que dicen. Esta ha sido tu lectura. Signo de Virgo. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí. Por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like. Suscribirte. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.